¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un alebrije que estuvo abandonado por muchos años y que se ubica en el número 1103 de la calzada Ignacio Zaragoza que más o menos entre el metro agrícola oriental y el metro canal de San Juan se encontraba este pequeño como parquecito que hicieron antes no estaba como podrán ver a continuación en las imágenes que les voy a presentar y lo más interesante es que estaba este alebrije ahí abandonado por alguna razón y la verdad es que a mí a mí me causaba un poco de miedillo cada vez que lo veía porque pues su aspecto era aterrador no sabría decir bueno ven que los alebrijes son como mezclas de diferentes animales y criaturas entonces pues este tenía alas tenía cuernos y pues su cara era más o menos como demoníaca no sé cómo describirlo pero lo que tenía es que realmente este parquecito no sé por qué lo habrán construido yo siempre estaba solo siempre que pasaba yo pues a pesar de que es como una especie de cancha nunca veía gente y entonces eso era como lo que le daba todavía un ambiente más triste vamos en maps a ver más fechas verán que pues realmente este parque no siempre existió de hecho pues la verdad es que lo dejaron bastante bonito porque como podemos ver en fotografías más recientes respetaron los arbolitos que estaban ahí no los cortaron para nada pero vean antes era pues totalmente plano de hecho hasta se estaba secando un poco por ahí del 2009-2011 vean ya estaba como bastante seco y pues fue a partir de el 2015 cuando pusieron la barda pero fue hasta 2016 aquí lo pueden ver en junio 2016 cuando empezaron a construir pues este que es como una especie de auditorio y por acá también hay como una especie de almacén que actualmente ya está como abandonado y bastante descuidado pero bueno fue hasta 2016 cuando empezaron a construir pues esta como no sé si es el parquecito placita porque pues solamente es como este tramo y como les decía están las canchas y siempre que pasaba yo por ahí todo estaba absolutamente pues solo y más tardaron en construir esto cuando en diciembre que están solo unos meses después ahí podemos ver que ya estaba este alebrije abandonado yo lo que imagino es que probablemente sería pues de los que van al concurso de los alebrijes a la exhibición que es por ahí de octubre noviembre siempre en la ciudad de méxico y pues tendría sentido que fuera de ahí porque quizás lo cosa como es tan difícil transportarlos me imagino que no hubo donde dejarlo y pues provisionalmente lo pusieron ahí como pueden ver apenas terminaron el lugar y ya estaba ahí de hecho por acá se puede ver todavía que estaban algunos escombros pero bueno el chiste fue que a partir de que estuvo ahí pues prácticamente ahí se quedó abandonado vean este es 2018 y pues es más o menos cuando se le puede ver más claro lo que sí es que sí lo cambiaban de lugar porque ahorita vamos a ver en las diferentes fotos que siempre está en un lugar distinto y pasaban los años pero nadie lo quitaba y fue muy triste les digo a mí me daba como miedillo pero me encanta ya saben que me encanta asustar entonces siempre que iba regresando de la escuela esto fue más o menos cuando yo iba en la prepa siempre me gustaba voltear y siempre estaba ahí el alebrije en un lugar diferente pero siempre estaba y sobre todo su cara era muy aterradora entonces como les digo me daba miedillo pero me gustaba siempre verlo y acá no se ve por alguna razón en noviembre 2018 quién sabe para dónde lo habrán movido pero si avanzamos al año siguiente ahí lo podemos ver de hecho creo que esta es la foto donde se puede ver más clarito el personaje y pues pueden ver que tiene como patas de ave como de gallo tiene alas de murciélago tiene cuernos su lengua es larga y tiene también como garritas entonces bueno ya saben que los alebrijes es difícil describirlos pero acá es la foto que se ve más clarita y pues vean lo triste fue que con el paso de los años pues obvio no a pesar de que está techado que la humedad las lluvias los cambios de temperatura etcétera lo fueron deteriorando y eso hacía que todavía se verá más aterrador porque el 2021 todavía estaba aquí cuando ya fue lo de la pandemia esto es muy triste acá en octubre de 2021 la verdad es que el deterioro ya era demasiado y pues como lo pueden ver aquí ya está pues tirado ya no sólo sus soportes se vencieron y pues les digo realmente en las imágenes de acá no se alcanza a apreciar muy bien pero cuando tú pasabas en el camino podías ver como cada vez se iba desgastando la pintura el papel se iba pues como era papel mojado obviamente entonces también se empezaba a caer a pedacitos y pues acá es muy triste esta foto porque pueden ver cuánto tiempo pasó desde 2016 que lo abandonaron hasta el 2021 que extrañamente lo movían sí pero pues nadie se lo llevó en septiembre de 2022 que ya no se le ve pero en esta foto es triste sí pero no está tan actualizada chicos porque pueden ver de octubre de 2021 a septiembre de 2022 pues hay prácticamente un año de diferencia pero en estos meses que pasaron si realmente ya se veía como un montón de basura y era muy triste porque pues todo el papel deshecho despintado y pues finalmente yo creo que se lo llevaron y pues lo tiraron a la basura porque acá pues ya se ven muchas plantitas y se ve mucho el cambio el cambiazo pero porque pasó un año pero les digo en esos meses sí era muy triste verlo ahí todo arrumbado poco a poco sus patitas aquí se puede ver como era más o menos la estructura de las patitas y pues se fueron venciendo con la humedad con la lluvia el sol hasta que finalmente pues se cayó y como les digo esto no se compara la última vez que yo lo vi estaba nuevamente encima de este como mini auditorio pero ya completamente pues destruido y bueno cuéntenme si ustedes también viven por acá o han pasado por acá en esos años y también lo recuerdan haber visto si saben algo más de por qué estaba ahí o de su historia pues cuéntenlo en los comentarios y fue muy triste cómo terminó este pobre gallo virginia. Saludos.